Hiciste también una rola, digo, a lo mejor es un poco después por la que nació tu nombre, ¿no? Que eras millonario. Sí, la del millonario. ¿Eso cuándo fue? ¿Eso ya fue en prepa? Sí, güey. Fui a dar cuenta que la seco terminó ese pedo. Y ahorita te cuento algo bien curado. Te das cuenta que esa rola, güey, la del millonario, pues a mí me gustaba un chingo el Príncipe del Rap, güey, era lo que estaba de moda ese tiempo, güey. Sí, sí. Sí vi que la pusieron en el programa de la mole, güey. Sí, güey. Y trae una onda del Príncipe del Rap. Te das cuenta, güey. Te das cuenta que... Y a veces me siento Príncipe del Rap. Cuando voy a la casa de mi tía que vive acá arriba en Chipín, que... Me siento el Príncipe del Rap. Pues está, cabrón, como... O sea, de bien morrito ya tenías la voz así de... Sí, güey, es que mi abuelo así, que siempre que me ve desde ahorita me ve... ¡César! Me habla así, igualito. Ahí sacaste la voz. Pero ¿ahí cuántos años tenías? ¿16? Cuando lo hice tenía como 16 años. A la madre, está cabrón. O sea, que llevo un morrito de 16 años y te hablas y dices de... ¡Ay, cabrón! ¿Cómo se llama? Es que yo quería que... Yo no quería cantar, güey. O sea, mi idea era ser DJ, güey, nada más. O sea, yo cuando empecé a hacer música... La musiquilla hay que hacer en la seco, güey. Después yo tenía mucho pánico esónico, güey. Un día a mí en la seco igual me tenía que dar yo los honores... Dar los honores a la bandera y a la merada. Y dije, no, me doy el estómago y me fui a la verga, güey. Dejé ahí. Te había ensayado todo el día, güey, la chingada. O sea, te da miedo estar... Sí, güey. Me da miedo estar enfrente de la gente, güey. Me da miedo estar enfrente de las cámaras, me da miedo... Todo ese pedo, güey. Me da miedo, güey. ¿Cómo crees que superaste ese pedo, güey? Ah, cantando ahí en la colonia, güey. Ya. Sí, güey. O sea, ahí fue como lo superé, güey. Ese rollo. Porque pues ya da cuenta que yo tenía mi grupo, güey. Yo quería que los otros cantaran, más. Y todos, eh, yo quiero cantar. No, Simón, sobre duente. Y yo también. No, sobre duente. Éramos como ocho. ¿Y tú hacías la música? Yo hacía la música, güey. O la conseguía, güey. Ya. Tú la conseguías. Tú la conseguías. Sí, güey. ¿Y cómo se llama? Más que... En principio, pues, la conseguía, güey. Pues no sabía que el fruta. No sabía nada, güey, va. Simón. No sabía nada. La conseguía y me ponía a escribir, güey. Pues yo escribía un verso, güey, para mí. Y a los demás, bueno, como ustedes también. Y les ponía el flow, güey. Ya. Les ponía la letra, güey. Les quería la voz, güey. Y yo quería que un compa cantara así como yo, güey. O sea, como canto yo ahorita, güey. Que hiciera la voz así, güey. Y nadie la hacía. Pues el vato... Sí la hacía, güey, va. Sí la hacía, pero se salía del beat y todo el pedo. Y dije, nada, está en puñetas. Mejor me la voy a entregar así, güey. Y... ¿Cómo se llama? Porque, pues, mi jefa también decía, güey. Decía, hombre, tú le escribes a todos esos vatos, güey. Y uno canta chido, que la madre... Hasta mi jefa, güey, se aventaba el flow más chido que... Sí, güey. Le decía, sí, güey. Sí, güey, mi jefa acá. Como el video del Tuca Ferrati. Y la viste que cole una pierna. Sí, güey. Hace cuenta, güey. Entonces empezaba a escribir a otros vatos. Y tú decías que, güey, pues, la neta a mí me sale mejor. Me sale mejor, güey, de escribirle a ocho cabrones. Sí. Pues yo creo que por ahí empecé yo a agarrar callos más ching, güey. Para hacer música, para hacer letras, para escribir, güey. Para grabar, güey. Y luego cuando, pues, en ese tiempo, güey, el miedo se me quitó, güey. Porque en ese tiempo había un chingo de batallas de freestyle. Como ahorita, va. Sí. Pero en ese tiempo, pues, no había YouTube. No había... Pues ahí el rollo era... Ahí en tu colonia, va. O sea, si había una fiesta y cayó un grupo de otro... Había un chingo de grupos, güey. O sea, pues se puso en moda por la película de Eminem, va, güey. Sí. Todo ese rollo del freestyle. Y, pues, se da cuenta que los de... Nosotros vivían siendo los morales, que los de... En La Linda Vista había unos. Que en Riveras del Río otros. Que en La Costia había otros. Que... Así, en varios lugares, güey. Las colonias que estaban ahí, güey. Había otro grupo y así. Y luego, ya, pues, en los fines que... Pues, hacía la fiesta. En ese tiempo, pues, sí había fiestas. O sea, sí dejaban hacer... Así había pinches pachangones de 50, 30 gentes, güey. En fin de semana, nomás. Y ahí se armaban las batallas de freestyle. Se armaban las batallas de freestyle, güey. Y ahí se me fue quitando, güey. De ahí me da cuenta que en ese tiempo, pues, los grupillos que más tenían callito, va. Pues, eran los que... De repente decían, hombre, en Hacienda de los Morales hay un morro que la mueve, va. Ya. Hay un morro que la mueve, güey. Le dicen el millonario que la... Y a mí me decían así el millonario por la canción esa que había hecho. Y a mí no me gustaba que me dijeran así, güey. Yo me gustaba que me dijeran César Suárez, güey. O sea, desde Morretra ya te salía chido el freestyle. Sí, güey. Sí, ya me salía chido, güey. O sea, a veces con mis compas hablaban nada más. Puro freestyle. Sí, güey. Y sí, güey. Y si me da cuenta que... Que, pues, así es... Pues, improvisando es como... Y luego iba sacando las letras, güey. Así que... Ah, sí, bueno, aquí lo pongo. Eres mucho escribir así de que, pues, intentas fluir, güey. Y luego como que analizas ahora sí todo lo que fluiste. Sí, güey. Y de que, ah, eso me gustó y esto no, güey. Sí, güey. Sí, a veces... Te da cuenta que en ese tiempo, güey, pues, escribía. Lo primero que escribía sobre es lo grababa. Y te aventaba una canción... No sé, unas dos canciones al día, güey. De hecho, yo tengo muchas producciones que no he sacado, güey. O sea, desde Morro, güey. O sea, imagínate, me aventaba dos o tres canciones, güey. Al día. Al día, güey. A veces... A veces tiraba hueva y una o una o... Pero ya cuando le quiero meter acá una rola, pues, sí le doy más tiempo. A lo mejor unos dos días y me meto una canción, güey. Y escribo una vez y no me convence el 100. La tiro a la verga. Empieza a hacer otra vez. Sí, güey. Y cómo se llama... Por respeto a mí, güey. Porque, pues, digo, luego la escuchas y dices, Nah, güey, no me gustó, güey. Va. Y te das tiempo. Escribe la rola y te das tiempo como una semana de no escucharla para volverla a escuchar y analizar, ¿no? Sí, güey. Sí, porque luego... Acuérdate que nada más y mero, güey. Sí. O sea, le estás faltando el respeto a tu gente, güey. Porque, pues, tú no debes de dar lo máximo que puede dar, ¿va? Y más en el rap, que es tan orientado a la lírica. Sí, güey. Y respetarte... Yo me respeto mucho a mí mismo, güey, cuando hago la música. O sea, porque digo, Nah, güey, este pedo no me gusta. Y no me gusta que luego salga el disco, le escuche un chingo de gente y a mí no me guste, ¿va? ¿Qué es lo que... O sea, específicamente el tema de las letras, ¿qué son las letras que a ti te gustan? ¿La rima, la métrica, la melodía? O sea, ¿qué es lo que te atrae a ti de una letra, güey? Mira, güey, a mí me gusta mucho la métrica, güey. Me gusta mucho la lírica, me gusta... Es que, güey, yo he escuchado rap desde niño, güey. Como te digo, desde... Bien, morro, es la música que yo escucho, güey. Sí. Me gustan otros géneros, pero la música que yo escucho es rap, güey. El rap. Rap, hip-hop, güey, toda la cultura siempre ha sido de que... Desde morro, ¿va? Freestyle, los cuatro... Le inventaba ese rollo, ¿va? Sacas, o sea, yo tenía todo ese pedo ahí en mi cerebro desde morrillo. Scratches, DJ, graffiti, breakdance, todo ese rollo, freestyle, rapero. Y da cuenta que me gustan todos los estilos de rap, güey. Pero tienes que ser bueno para que yo te escuche, ¿va? Da cuenta que... A mí me gusta mucho la melodía, güey. Me gusta mucho el R&B, güey, ¿va? Sí. Me gusta mucho el R&B, güey. Me gusta mucho... Me gustan mucho los... Te voy a decir, güey, Violadores del Verso, güey. Me gusta SFDK, güey. Me gusta Nacho Scratch, güey. Me gusta... ¿Cómo se llama? Me gustan muchos estilos, güey. O sea, me gusta mucho el reggae, güey. Me gusta mucho... O sea, me gusta mucho la lírica, güey. Me gusta mucho... No sé, güey. A veces que... O sea, como va la canción... Tengo una canción que se llama No Cree en la Democracia, ¿va? O sea, esa canción... Sí, sí, la he escuchado. Sí, o sea... Qué chingona. Está bien social. Sí, está bien social, güey. Está bien cada palo directo al gobierno. Que salió esa también en el soundtrack de la película, ¿no? Sí, güey. Sí, pero esa ya la tienes desde hace rato, ¿no? Sí, ya tiene desde el 2015, más o menos. Sí. Y cómo se llama... Este, me gustan mucho... O sea, todos los temas... O sea, todos los estilos de hip hop, güey. Sí, pues está chido también que tienes ese contraste. Por ejemplo, tienes esa canción que es bien social, pero pues también tienes canciones... Sí, güey, güey. ...del desmadre, de las morras, del pedo, güey. Sí, güey. O sea, sientes... Divide muy bien esas dos canciones. De que ahorita quiero hacer una canción de este pedo, así de cagadero. Sí, güey. Y ahora sí me quiero sentar a escribir. Y luego, por ejemplo, en un momento, pues tuve la necesidad de hacer una canción que se llama Gracias, güey. Y es como que el estado de ánimo con el que andes, ¿no? O sea, en ese tiempo andaba medio melancolicón porque acabé de tener un accidente. Estuve en el bote, me sacaron, güey. ¡Gracias!